Nuestro invitado es economista, sociólogo, analista político, periodista y escritor. Durante muchos años ha sido periodista y combina esta faceta con la de Escritor. Ganó el premio Planeta hace varios años. Hablamos de Jorge Cepeda, escritor mexicano, que pasaba recientemente por Pamplona y por nuestro plató de Me Importas Tú. Jorge Cepeda con Los Usurpadores. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, es un placer estar en este espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un tiempo convulso políticamente y desde luego mundialmente hablando. Es verdad que nos hemos quedado conmocionados tras el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Y para un mexicano creo que todavía la conmoción tiene que ser mayor, ¿no, Jorge? No, absolutamente. Para lo que llena de incertidumbre al mundo y de preocupación a nosotros nos deja en el abismo, en el sentido de que la enorme tragedia que se avecina sobre nuestro país, de hecho ya comenzó. Sin haber movido un dedo Trump ni haber entrado a la oficina oval, ya las meras percepciones han provocado devaluación del peso, ha acentuado la inflación en México y detenido incluso inversión extranjera, inversión de compañías que frente al panorama incierto que se avecina. Porque recordemos, Trump convirtió a México en una especie de entidad satanizable, culpándonos de buena parte de los males aparentes que son víctimas de la población blanca en Estados Unidos. Claro, dijo que México no es amigo de Estados Unidos, que los mexicanos eran violadores, traían drogas a Estados Unidos, que iba a construir una valla, una frontera, un muro, ¿no? Mira, de entrada hay una sensación de tristeza en los mexicanos porque 300 años de vecindad y que Trump diga eso, que al final cualquiera lo puede decir, locos hay en todos lados, digamos, pero que luego 60 millones de nuestros vecinos apoyen con su voto a alguien que opina así de sus vecinos, pues sí deja una sensación de tristeza de entrada y posteriormente de preocupación, por supuesto, esto por lo que se nos viene, puede venir encima, esto de expulsar a dos o tres millones de trabajadores emigrados, de detener las remesas que los trabajadores allá envían a las zonas más pobres de México, que muchas veces hace la diferencia para la sobrevivencia de las familias más pauperizadas, pues, o suspender las exportaciones mexicanas a Estados Unidos casi provocaría, bueno, una crisis económica de la industria mexicana, ¿no? Lo ven los mexicanos como una auténtica tragedia, pero ¿creéis realmente que todas estas frases grandilocuentes, todo este discurso tan tremendo, ¿no?, que ha contado y expresado al mundo el magnate, el multimillonario Donald Trump, ¿se van a convertir en realidad? Porque hay analistas que consideran que no será realidad todo lo que en principio ha prometido. Siempre hay una distancia entre las promesas de un candidato en campaña y las acciones de un presidente en funciones, eso es evidente. El problema es que con Trump no sabemos a qué atenernos. Como candidato prácticamente rompió toda la lógica política que habíamos construido para interpretar una campaña electoral. Ganó absolutamente contradiciendo todos los principios de lógica electoral. Entonces, tampoco sabemos cómo va a ser una vez sentado ahí en ese escritorio, con lo cual es imposible predecir cuánto de lo que dijo se va a cumplir y cuánto no. Lo que sí nos queda claro es que simplemente con que avance el 10 o el 20% de aquello que amenazó, nos mete en terribles problemas. A nosotros y luego en general al mundo. Esta belicosidad, esta asociación con Putin, esto de acabar en 15 minutos con el Islam, no sabemos por qué vías militares, pues claro que llena de incertidumbre el mundo. Así es, él apelaba al miedo en su discurso. La prensa de alguna manera añadió un cierto morbo, un candidato vacío, como has comentado en alguna otra conversación con colegas. Eso de apelar al miedo es lo que verdaderamente motivó a mucha población a reorientar quizás su voto. Seguramente, más bien absolutamente sí, pero esto siente un precedente terrible para la democracia, porque esto demuestra que hoy en día, frente a esta sociedad de redes sociales en donde un meme ingenioso sustituye una argumentación política, basta con convertirse en una celebridad para conquistar el voto. Es decir, Trump no tuvo que prepararse ni demostrar una sustancia presidenciable. Simplemente le bastó mofarse, incitar a las pasiones más primitivas, en efecto a los miedos, a los odios, a los resentimientos, para llegar a la Casa Blanca. Y esto es muy, muy preocupante para la democracia. ¿Y los medios qué papel han jugado? Casi todos en contra del magnate a favor de Hillary. Pero cuando dices que se añade algo de morbo a ese candidato, sin ideas, en principio lo hables, ¿qué quieres decir? ¿Cómo ha actuado la prensa americana y mundial? Yo creo que los periodistas tenemos que hacer un mea culpa. Entronizamos a Trump, según nosotros, oponiéndonos a él, mostrando dónde se equivocaba, mofándonos a veces de este payaso, etc. Pero sí, involuntariamente, lo que le dimos fue una exposición enorme y lo convertimos en una celebridad. Así como los medios no resistimos cubrir la última fiesta de Kim Kardashian o de Paris Hilton, con Trump operamos de la misma manera. Magnetizados por este morbo, le dimos las páginas, los espacios, los minutos, y en el fondo, sus rivales no tuvieron la menor posibilidad. Tanto Hillary, después, como primero, sus rivales republicanos, Ted Cruz, Jeff Bush, Marco Rubio, podían pasarse desgañitándose, dando cuenta de sus proyectos para la presidencia, pero no tomaban espacios en los medios. Entonces, yo creo que sí hay un mea culpa por parte de los periodistas de que acabamos cebados por este magnetismo morboso y, sin quererlo, terminamos convirtiéndolo en una celebridad. Desde luego, es una mirada muy, muy crítica a nuestra profesión, ¿no? Como muy crítica es tu mirada también al ámbito político actual, como vemos, al propio periodismo, a la política en sí, porque qué clase de política tenemos también. Aquí en España estamos viviendo momentos convulsos difíciles, con una transición muy, muy complicada, ahora con el nuevo gobierno de Mariano Rajoy, con capítulos de corrupción muy importantes. Recientemente, el rey incluso hablaba de esto, de acabar con la corrupción, de esa desvinculación o separación entre la clase política y los ciudadanos. ¿Cómo ves también nuestro país? Justamente, yo creo que estamos viviendo horas de bajas para la democracia en el mundo. Hay una enorme desconfianza y un resentimiento creciente de parte del ciudadano de a pie contra el establishment, contra la clase política, contra los partidos que están vaciados de banderas y simplemente se constituyen en cascarones para la disputa del poder de protagonistas ambiciosos, ¿no? Y esa es la sensación que tenemos todos. El problema es que este desconsuelo, este desencanto, abre ventanas peligrosísimas para el arribo de los Donald Trump, de aquellos que son capaces de incitar el miedo y la incertidumbre y los odios, ¿no? Sí, vivimos horas bajas prácticamente a nivel planetario para la democracia. ¿Y cómo dignificar la vida política? Esa es otra de las cuestiones del momento, ¿no? Un poco eso me lleva justamente a la novela que ahora estoy presentando que se llama Los usurpadores, que es una radiografía política de casi un juego de tronos, actualizado a la época actual, donde presento luchas de poder salvajes entre distintos aspirantes al poder que hacen lo indecible para deshacerse de un contrario, ¿no? Y mi novela que arranca además con un terrible atentado en la Feria del Libro de Guadalajara donde mueren celebridades y demás, 150 muertos, ¿no? 150 muertos entre expresidentes, famosos artistas, premios Nobel, etc. Lleva al límite tal cual esta lucha por el poder. Y lo que yo quiero mostrar ahí es que si no construimos otra manera de vivir en comunidad y discutir el interés común, en efecto, podemos ser presa fácil de estos poderes fácticos que dan manotazos sobre la mesa, ¿no? La novela tiene un tono esperanzador en la medida en que, en efecto, como verán los lectores, frente a este terrible inicio, frente a este gran atentado, la única salida que es posible construir es la que presentan cuatro personajes entrañables, adorables, cuatro amigos que se conocen desde la infancia y que han destacado en la vida, se encuentran en ese atentado y se dan cuenta que están involucrados en tratar de descubrir el misterio de quién está detrás del atentado y si pueden evitar lo que parece un desencadenamiento de la lucha salvaje por el poder, ¿no? Para mí representan el elemento esperanzador que hay en la comunidad. Esta parte de la condición humana que se resiste a quedarse de brazos cruzados frente al mal ajeno, frente a víctimas, frente a la tragedia y que participan, salen a la calle, arriesgan el pellejo y están dispuestos a mojarse en el mejor de los sentidos. Y esa es la novela. Bueno, esto nos recuerda, desde luego, a movimientos que también hemos vivido aquí en nuestro país, en Grecia, en otros lugares del mundo, ¿no? Esa imposibilidad de quedarse callado, de ser cómplice de alguna manera de la forma de funcionar de la clase política. Movimientos que a veces también han resultado cuestionados y que no han logrado un gran éxito. Sí, pero que de cualquier manera es la esperanza que se recicla, ¿no? En este caso, estos cuatro amigos, una cofradía de justicieros prácticamente, se interiorizan, digamos, en el enigma, en el trabajo detectivesco que les conducirá a encontrar quién es el poder en estos reinos que se disputan el trono de hierro, digamos, y quién es el responsable de esta salvajada. El thriller está en un momento álgido y esto es un thriller, es rápida la trama, nos atrapa, pero es verdad que el thriller está de moda, podríamos decir, ¿no? Y no solo en la literatura, sino también en las series, series de éxito, en películas de ámbito nacional e internacional. Sí. ¿Por qué está de moda? ¿Por qué tiene más fuerza ahora? El thriller, la novela policiaca, como son estas, develan zonas oscuras de la sociedad, ¿no? La mía es una radiografía del poder, de cómo se ejerce el poder tras bambalinas. Mis novelas, y esta es la tercera, han sido traducidas al inglés, al francés, al italiano, pero también al chino, al turco, al búlgaro, al croata, qué sé yo. Es decir, son percibidas no como una historia mexicana o latinoamericana, sino como radiografías del poder, que son historias universales, en realidad, y que con matices puede suceder en Estambul o en Shanghái o en Roma. Sí, o sea, que cualquier sociedad se puede sentir identificada, claramente. Tal cual, porque al final, en España, como en México, como en Washington, lo sustancial lo deciden estas élites en estas charlas de sobremesa entre poderosos, aunque luego hagan una escena pública en el Parlamento, en el Congreso, en la discusión de la ley, pero lo sustancial de esa ley lo discutieron en lo oscurito, digamos, esos hombres y mujeres de poder que al final acaban definiendo en mucho los destinos de todos. Claro, algunas claves de la novela, como estamos comentando, alertas sobre un México sin ley, el crimen organizado, cómo está ahora mismo, cómo se vive en México. Recordamos, entre las cifras negativas, más de 10.000 personas han perdido la vida en los últimos 10 años, en todo lo que funciona en la lucha contra el narcotráfico. ¿En qué situación está actualmente la sociedad y en la actividad política mexicana? Bueno, sí quisiera deslindar, México es un país de 120 millones de mexicanos, cuatro veces el tamaño de España. En efecto, el crimen organizado es una peste, pero también tengo que decir que reina, sobre todo en ciertos bolsones, en zonas salvajes, en buena medida la vida de muchos mexicanos transcurre al margen de ello. El turismo crece año con año. Yo honestamente puedo decir que nunca he visto un asalto, nunca he visto una pistola disparada, un balazo, nunca me he tenido que agachar atrás de un auto porque he visto una balacera, etcétera, etcétera. Pero es cierto que las noticias dominan las percepciones que se tienen sobre México y no podemos, desde luego, demeritarlo. Hay un problema que esencialmente sucede entre los propios cárteles de la droga cuando se disputan estas zonas salvajes o las zonas de tráfico. Y por último tendría que decir, además, dar cuenta de una enorme hipocresía. Y es el hecho de que de las sierras mexicanas donde se cultiva la marihuana o el opio a la frontera hay menos distancia que de la frontera a Nueva York o a Chicago o a Detroit. Es decir, la mayor parte del tránsito de la droga transcurre por autopistas norteamericanas, en suelo estadounidense, con marshals y sheriffs y FBI, policías, etcétera. Pero la guerra es el territorio mexicano. El dinero y lo que pone en movimiento todo esto es la demanda en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que la mayor parte del trasiego es en suelo estadounidense. Entonces hay mucha hipocresía también en este fenómeno. Parecería que, en efecto, los mexicanos somos responsables de todo esto y que las policías mexicanas son las únicas corruptas cuando, como digo, la geografía nos demuestra otra cosa. Y el dinero también. Jorge Cepeda, que recientemente estaba en Pamplona presentando en el Club de Lectura de Diario de Navarra esta novela, Los Usurpadores. ¿Qué tiene más Jorge Cepeda ahora mismo? ¿Qué es más? Escritor, periodista, sociólogo, economista o todas las facetas se dan la mano también en Los Usurpadores. Bueno, un poco de todo. Ahora, claro, el Premio Planeta hace dos años y el éxito y las traducciones de esto está un proyecto muy avanzado para convertir en una serie de televisión las tres novelas con tres temporadas sucesivas. Ya prácticamente me obligan, digamos, a volcarme a este oficio de la ficción, del thriller, de la novela policiaca, que además me permite a mí desenmascarar y hacer la crónica de estas zonas oscuras que muchas veces el periodismo no me permitió abordar por una razón u otra. Entonces son radiografías que complementan mucho lo que ahora quiero decir. Pero la ficción es una buena plataforma para la realidad. Absolutamente. Y a veces ayuda a contarla incluso de maneras con mucho mayor substancia, tonalidades de lo que a veces el periodismo nos permite. Jorge Cepeda, supongo que le va a dar tiempo o te va a dar tiempo a dar un paseo por Pamplona, una ciudad que me consta tenías muchas ganas de visitar, ¿no? Sí, bueno, nunca había podido pasar por acá. Tuve una pareja, una chica que vivió conmigo diez años, que era de origen navarro y vivió mucho tiempo en Pamplona, creció acá. Así es que lo siento como casa sin haber estado nunca por acá. Hoy me desquito. Pues claro que sí, hay que probar un poco nuestras calles, nuestra gastronomía y nuestro ambiente en la ciudad. Jorge Cepeda, muchísimas gracias, enhorabuena por esta obra, por el análisis que también nos has permitido tener hoy aquí en el programa y muchísimo éxito con la literatura y con el cine y la serie que contendrán los libros. La verdad ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, nosotros seguimos adelante y en el tramo final nos encontramos, así que ya les tenemos que decir adiós. Mañana volveremos con otros contenidos. Gracias por elegirnos y hasta pronto.